Música Yo lo veo perfecto, o sea, un hermanamiento de todas las peñas de Ávila, o sea, no hay ningún problema y todo perfecto. Claro, es que ahí está, son las mujeres de aquí de Alija que no sé qué luego que tendrán. Música Es un orgullo total que se celebre en Villafranca del Bierzo, el pueblo más bonito del Bierzo. Música Las mejores de toda la comarca son Matapozuelos, las que están en Matapozuelos son las mejores. Música Nueva semana y nuevas fiestas y la iniciamos con muchas ganas de mostrarles a todos ustedes lo bien que seguimos pasándolo los castellanos y leoneses. Damos el pistoletazo de salida de este lunes y nos vamos hasta Ávila, donde hace unos días celebraban sus fiestas de verano en la capital. Allí el núcleo fundamental son sus peñas y ese recorrido que hacen todas juntas desde la Plaza de Santa María hasta la Plaza de Toros, donde la llenan de actividades. Hasta Grand Prix, vean, vean. Música De fiesta en fiesta realiza su parada en Ávila Capital. Estamos en los exteriores de la Plaza de Toros. Este sin duda es el punto neurálgico de las fiestas de verano abulenses. Aquí se viven con intensidad, junto a las peñas, todos los días de fiesta y diversión que nos tienen preparados. Música Buena parte del colorido de las fiestas de verano de la capital de la muralla lo aportan las peñas, que se reunían en la Plaza de Santa Teresa para ir todos juntos a la Plaza de Toros. La verdad que es lo que más nos gusta de todas las fiestas, pues es una excusa para juntarnos, para reírnos, hablar con unos, hablar con otros, porque luego si estás en las casetas, pues cada uno realmente está en la suya, aunque te vayas a tomar algo, pero aquí es más distendido. Yo creo que es algo bueno para Ávila y para las peñas. Yo lo veo perfecto, o sea, un hermanamiento de todas las peñas de Ávila, o sea, no hay ningún problema y todo perfecto. Con la charanga, todas las peñas y tal, no sé, es entretenido, vas bailando. Buen ritmo que mantenían gracias a la charanga, que amenizaba el camino hasta el coso taurino, donde fueron los participantes del Gran Prix Romano. Hace tres años, creo que fue un acierto muy bueno, la verdad. Es disfrutar y disfrutar y agradar a la ciudad, que es lo que buscamos, siempre tener a Ávila contenta y que se anime la gente. Es un evento para unir a las peñas, también para competir, pero es un evento que une mucho a las peñas y sobre todo entre la misma peña para trabajar en conjunto y poder ganarlo. Las de agua sobre todo, estas que salgan y eso ya verán, la gente va a disfrutar un montón. Y vaya si lo hicieron, caídas, risas, golpes y buen ambiente ante miles de personas que llenaron la plaza. A falta de vaquillas, el aliciente estaba en el agua, que provocaba estos resbalones. Los que también disfrutaron fueron los más pequeños con el cantajuego 10 más sorpresas, en el que no faltaron los protagonistas junto a Coco, Pepe y Bubi, entre otros personajes. ¡Suscríbete al canal! Dentro del programa festivo de la capital Abulensa hay hueco para todo tipo de público y, como no, también para las tradiciones, porque de las canciones infantiles pasamos a las típicas de nuestra tierra, que se pudieron escuchar a los pies de la muralla gracias a los grupos llegados desde Madrilejos, Toledo y Zamora, que se unían al grupo folclórico local Urdimbre, que cumple 20 ediciones organizando esta cita. Quisimos recopilar, recoger cosas, indumentarias, jotas, canciones, bailes y, sobre todo, para luego poderlo divulgar en Ávila, provincia de Ávila y en el resto de España. Pues con los fandangos, seguidillas y alguna que otra jota, cogemos fuerzas, porque las fiestas de Ávila aún continúan. Me estaban dando unas ganas de estar allí con los abulenses, mucha diversión es la que tienen y, además, para todas las edades, muy bien, sí señor. Pues de unas fiestas de verano, ahora nos vamos a otras. Al municipio al que acudimos a continuación, tienen un principal atractivo y es el fervor con el que viven sus fiestas. Son muy devotos de su Cristo en Alijas del Infantado, en León, y allí lo acompañan con mucho ritmo y con bailes tradicionales. Vamos a comprobarlo a continuación, pero lo que vamos a comprobar antes son esas imágenes que ya nos están llegando a nuestro concurso de WhatsApp. Ya saben que nos tienen que enviar las fotos o vídeos de las fiestas de esos municipios a ese número 682787878, porque pueden ganar ese fin de semana en el balneario Las Salinas de Medina del Campo. Algunos ya lo han hecho. Ustedes sigan enviando todo el material que tienen. Desde Aguilar de Campo, Alejandro Ramírez nos dice, foto de la peña a la que pertenezco, que este año cumple 10 años, pues felicidades. Y ahora vemos otra imagen en la que también nos dice una actividad que se recuperó en Aguilar, que es el descenso de Cámaras del Soto. Ahí está esa segunda imagen. ¡Ey! ¡Hola familia! ¿Sabéis en dónde estamos? Estamos en Alija del Infantado. ¿Y por qué? Porque son sus fiestas sacramentales, porque son sus días grandes y venimos aquí a disfrutarlos con ellos. Ya lo tienen todo preparado, ya llevan de fiestas un buen tiempo y todavía quedan muchísimas más. Vamos a preguntarle a sus gentes cómo se lo están pasando, qué queda por venir y que vamos a encontrarnos. No os lo perdáis porque nos lo vamos a pasar. ¡Genial! Y qué son unas fiestas sin música, qué son unas fiestas de león sin una charanga. Y es que aquí estoy, con la charanga sin copa. Este es tu pueblo, estas son vuestras fiestas. Decidnos qué nos vamos a poder encontrar todos estos días y dónde os vamos a poder ver. Bueno, pues un montón de cosas. Nosotros ya es el último día que tocamos, tocamos ahora al final el baile de Bermud. Y os hemos estado viendo también tocar acompañando a la procesión hasta esta iglesia, ¿verdad? Sí, estuvimos acompañando a las autoridades y ahora después la procesión y bueno, el baile de Bermud nosotros ya acabamos. Oye, pues yo os quería pedir un favor a todos vosotros. Ya que estáis amenizando el desfile y todas estas fiestas, ¿por qué no amenizáis este ratín de espera aquí, por favor, eh, chicos? ¿Qué nos tocáis? Pues un mambo ardilesco. Pues venga, un mambo para todos ustedes. Y bueno, que van a ser las fiestas sin las nuevas generaciones, ¿verdad? Porque, ¿quiénes son ellos de aquí? ¿Son tus hijos? Son mis hijos, sí. ¿Cómo os llamáis, chicos? ¿Tú eres? Alejandro. ¿Y tú eres? Diego. Oye, estamos viendo que ellos ya músicos, ¿eh? De aquí a músicos. Sí, les encanta. La verdad es que como en estas fiestas hay mucha música, ellos están encantados aquí, vamos. Muy bien. Decir que vosotros no sois de aquí, son vuestros padres, ¿verdad? ¿Tú te has criado aquí? Sí, sí, son mis padres, sí. Yo he venido desde pequeñita aquí y me lo he pasado muy bien. Las fiestas son fantásticas. Y continuamos, ¿qué son unas fiestas sin música, sin surgentes y sin fuegos artificiales y cohetes? Pues aquí estoy con el cohetero mayor de Alija del Infantado. Domingo, ¿qué tal está usted? Bien, bien. Aquí a Pasarlas. Oye, pues por favor, para toda la gente que nos va a ver desde casa, ¿nos enseñas algo? A ver qué tienes por aquí. Vamos a ver, vamos a ver. Porque esto es lo que va a estar sonando después desde la Plaza Mayor. Son cohetes y estos son bombas. Hay una docena de cada y cada cinco minutos tiraremos uno y lo seguiremos al terreno. ¿Eres del pueblo? No, no. ¿De dónde eres? De Banuncias. ¿Y por qué estás aquí ahora? ¿Por qué estás disfrutando de estas fiestas? Porque vine a ver aquí a los primos. ¿A los primos? ¿Los primos sí son de aquí? Se ligaron aquí, han ligado aquí. ¿Cuántos días nos quedan de fiestas todavía? No menos diez días, ¿no? Mañana. Solo mañana. El domingo. Mañana y ya está, ya se acaba todo. Ya se acaba todo. ¿Qué le parece a usted cómo están las nuevas generaciones aquí del pueblo? Bien, bien. ¿Están bien preparadas? Mire qué bien vestidos vienen todos hoy, ¿eh? Sí. Hoy están de fiesta. Hoy están de fiesta y usted también está de fiesta. Yo estoy ya de hacer, tío. ¿Es usted de aquí del pueblo? No, estoy en Bartolomé. ¿Y su mujer es de aquí? De aquí. Pero bueno, ¿qué pasa? Que aquí son todas las mujeres y los hombres vienen aquí a por ellas, ¿eh? Yo no, yo tampoco soy de aquí. Ya, ya, usted no, pero su mujer sí. Yo tampoco, yo ese tampoco, y aquel tampoco, y el otro, y el otro, y el otro. Oy, 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 oy. Aquí habrá tres o cuatro del pueblo, los mastos, a buscar aquí a la señora. Aquí nos estaban vendiendo a la mujer de Alija como una mujer elegante, como una mujer diez. Y que todo hombre soltero que necesite una mujer, que venga aquí a Alija del Infantado. Eso, eso por supuesto que sí. ¿Qué tal? ¿Cómo se llama usted? Hola, me llamo Eva. ¿Y de dónde eres? De Alija del Infantado. ¿Y tu marido de dónde es? De Zamora. Otro ejemplo clarísimo. Usted, dígame la verdad, usted vino aquí a buscar a su mujer. Hombre, pues claro, claro, es que ahí está. Son las mujeres de aquí de Alija, que no sé qué luego que tendrán. Mi abuela era la que estaba en el coro del grupo de bailes regionales y yo seguí con la tradición. Y mi tía bailaba. Y ahora ya al niño, pues le quiero hacer el traje. Mi suegra me lo cose, me lo hace ella a mano. ¿Qué sentiría si alguna mañana yo me despertara? No viera tu cara, no lo quiero pensar. Quiero reír contigo cada día. Ay, abuela, mírame, mira cómo te sigo. Sigo siendo tu niña, sigo tu camino. Todo lo que tengo te lo debo a ti. Abuela, mírame y escucha mi canción. Vengo a darte mil besos y mi corazón. Y desde León subimos un poquito más arriba y llegamos hasta nuestras preciosas tierras bercianas. Nada más y nada menos que una nueva edición del Festival Internacional en Villafranca del Bierzo. Imagínense. Rigui, buena música, personas de toda España, de todo el mundo. Arranca el Festival Internacional de Músicas del Mundo, conocido como Fiestizaje, aquí en Villafranca, donde se va a celebrar por todo lo alto la decimotercera edición en la que se fusionan músicas y personas de todas partes del planeta. Que comience el espectáculo. Músicas del Músicas del Mundo Pase lo que pase. Hasta que acabe la noche, hasta que pare la música. Quiero bailar. Pero muchos jóvenes, ¿de dónde eres tú? Yo, de León. De León. Y no te quieres perder esta cita importante con este festival. No, que va. Llevamos viniendo tres años ya. Y no nos lo perdemos, no lo perdemos por nada el mundo. Bueno, y en este festival también hay que dar mucho color, color a la vida, ¿verdad? Sí, color, súper color. Bueno, ¿qué estás maquillando? ¿Qué estás haciendo? Pues sí, pintando caras, básicamente, tribalizando. ¿Tribalizando? Sí. ¿Te gusta? A ver, a ver, quiero, ¿me puedes hacer algo? Sí, claro. Venga, venga. Venga, pues, ¿y tú qué te estás haciendo? No lo sé. Bueno, ¿por qué os gusta este festival a vosotros? Ah, pues, sobre todo por esta parte de día en el río, muy familiar y tal, muy relajado, todo muy bien. ¿Recomendaríais a todas las personas que no están viendo? Sí, la verdad es que lo más recomendable, especiales más recomendables, un viento muy familiar, muy buen rollo y de puta madre, la verdad. Pues que siga la armonía y el buen rollo por aquí, ¿vale? Pero no te escape que te pinta. Luego, luego me pintas. Luego, vale. Este es un buen momento para hacer malabares también. ¿De dónde eres? De Coruña. De Coruña, que viene hasta Villafranca del Vierto para disfrutar en este festival. Sí, claro, aquí siempre se disfruta. Bueno, ¿qué tiene de bonito y de importante el fiestizaje? La gente que viene. Gente muy liberal, gente muy abierta. Aquí está muy bien. ¿Tú invitarías a todo Coruña a que se vengan aquí? Sí, no, que no se lo pierdan. Depende, según qué gente. Hay que saber llevarlo. Bueno, pero todos son bienvenidos. Aquí hay sitio para todo, ¿verdad? Sí, si se comportan, sí. Vamos a ver cómo le das caña. A ver, a ver. Dale, dale ahí. Pero aquí estoy... Llevo un año, estoy sigladísimo. Inténtalo, vamos. Actio. Música jamaicana, africana, rigi, aquí se baila de todo, ¿no? Bueno, no lo sé. Yo, la verdad, ahora mismo no estoy bailando, ¿eh? ¿No? Pero bueno, aquí hay que bailar de todo, chicos, porque aquí nunca para la música. Hay que bailar de todo aquí. Aquí se baila de todo, lo que quieras. ¿Por qué os gusta el fiestizaje? Por la gente que viene y el rollo. Bueno, yo sé que tú, que me lo han contado un pajarito, eres de encima de esta tierra. Eso es un orgullo, que se celebre un festival así. Es un orgullo total, que se celebre en Villafranca del Bierzo, el pueblo más bonito del Bierzo. Bueno, porque viene gente de África, de Pekín, de Ecuador, de Estados Unidos. De todos los lugares del mundo, Mónica, de todos los lugares del mundo. Pero bueno, estamos aquí a tope, se ha acabado el sol, pero perfecto. Bueno, es un fin de semana lleno de muchas actividades, no solamente la playa fluvial, también conciertos, talleres. Los que nos están viendo de casa, que no se lo pierdan, ¿verdad? Que no se lo pierda nadie, aunque pase la gente por el medio, que no se lo pierda nadie. Es que esto es una locura, pasa la gente, viene, vamos, da igual. Bueno, a mí me gustaría despedir aquí diciendo a la de tres, viva Villafranca, porque viva Villafranca, ¿o no? Viva Villafranca y viva el Bierzo y viva el festizaje. Música Paso muy bien porque hay juegos. El monte, los hinchables. A mí me gustan las fiestas porque hay atracciones y música. ¿Qué significa? Pues dar todo lo que tienes, disfrutar, pasarlo bien, sin preocuparte de lo que digan de ti y a vivir. Juntarnos en cuadrilla, pasárselo bien con los amigos, bailar, disfrutar de los encierros, de las actividades que hay, eso, la fiesta. Beber, cantar, bailar. Pues disfrutar de ello, disfrutar de lo que son los días de fiesta, propiamente dicho, del pueblo, celebrar el patrón y disfrutar. Para mí significa alegría, diversión y unión para todo el pueblo. Pues pasárselo bien, disfrutar y estar con los niños, los que disfrutan son los niños. Pues una fiesta es pasárselo bien, diversión y estar con los amigos, con la gente que quieres. Nos encanta lo global que es nuestra comunidad que atrae a gentes de todo el mundo. Sin embargo, a nosotros no nos pasa lo mismo. Podemos ir a cualquier rinconcito de nuestra comunidad que tenemos todo asegurado, también las fiestas. Y por ello ahora nos desplazamos, de la mano de nuestra compañera Sara Rodríguez, hasta un municipio vallisoletano. En el que recuerdo, de hecho, que estuvimos ya el año pasado, aunque en otro tipo de actividades. Para la gente disfrutar y pasarlo bien más que nada, porque lo pasamos bien. Bueno, pues decíamos hace unos minutos que en Ávila habían organizado un Grand Prix estupendo. Pues anda que el que montaron en Matapuzuelos. Llegan las fiestas a Matapuzuelos y, como siempre, la juventud inunda las calles. Llega el Grand Prix y la competición entre peñas. ¿Quién ganará? Vamos a verlo. Estamos con Luis, uno de los competidores en este Grand Prix de las Peñas. ¿Cómo lo ves, Luis? ¿Difícil? No, no lo veo difícil. Ya son muchos años los que llevamos participando y la verdad que ya lo tenemos controlado. ¿Y cómo esperas quedar? Pues, o el segundo o el primero, pero por lo menos el segundo. ¿Cuál es la competición que más miedo te dan? Las de la vaca, sin duda, sin duda. Las de vaca, sin duda. Aquí veo mucho hombre, pero tú eres una de las pocas chicas que se atreven a participar. ¿Cómo ves esta competición? ¿Te ves con posibilidades? No, ninguna. Mientras no nos pille la vaca, vamos bien. ¿Es la prueba que más miedo te da la vaca? No, lo más miedo es la vaca. Hemos participado otros años y nos hemos librado. A ver si este nos libramos también. ¿Crees que vais a ganar? No, no creo. Pero lo bueno es que te echan unas risas aquí. Bueno, pero tengo que decir que para ser el más pequeño eres mucho mejor que otros, ¿eh? Le das muchas vueltas a mucho. Eso es así, pero vamos, no sé. Eso es así, vaya chulo. A ver. ¿Qué tal van las fiestas? De momento bastante bien. Es el primer año que vengo y está saliendo bastante bien. Me lo estoy pasando muy, muy redondito. ¿Redondito por qué? A ver, ¿qué es lo que más te ha gustado? Uf, lo que más me ha gustado es que es un compendio de todo. He hecho una mezcla, lo he juntado todo y me ha encantado venir aquí. ¿Qué tal ha ido, chicas? Bien, muy bien. ¿Habéis pasado miedo? Mucho. ¿Cómo? Porque la vaquilla me hubo dos veces de la pierna y era en plan, bueno. Bueno, ¿qué es lo que más os ha gustado? Todo ha estado bien, yo creo. Todo ha pasado bien. ¿En las fiestas qué es lo que más os ha gustado? Ah, ¿en las fiestas? Pues... Todo. Es que hemos estado que si en bodegas, en los bares, el único fallo es que ha acabado un poco pronto las fiestas. Por la mañana, a las seis de la mañana o así ya habían cerrado. Pero bien, muy bien. Luis, ¿qué ha pasado ahí? Que he visto que has tenido un traspié. En el último momento me han podido los nervios. ¿Te han podido los nervios y has caído? Me he caído, me he caído. ¿Ha dolido mucho? No, ahí la caída no duele, la caída es floja ahí. Bueno, pero tu equipo de momento no va mal, no te puedes quejar, ¿no? No, 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 estoy muy contento con ellos. ¿Hay aquí apoyo de equipo? Hay apoyo, hay apoyo. ¿A que sí que hay apoyo? ¿La cual? ¿Aquí hay apoyo en el equipo? Había, 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 había. Había nivel, había nivel. Ha sido denominada la reina de la prueba, ¿cómo te sientes? Muy bien, genial, muy cansada. Lo has hecho súper bien, ¿eh? Has llegado casi todas las veces. No es para menos, hombre. ¿Qué peña sois vosotros? ¿Cómo os llamáis? Pues dos somos de las Gualquirias y los demás de los frenéticos, pero para el frenético. ¿Cómo veis esta competición? ¿Creéis que vais a ganar? Jodida, muy jodida, sinceramente. Fue de la resaca. Sí. Y de el cansancio también. Las mejores de toda la comarca son Matapotuelos. Las fiestas de Matapotuelos son las mejores. Para que vea todo el mundo... Lo que va a pasar aquí no ha pasado nunca, ¿sabes? Para que vea todo el mundo lo que se hace, pues de fiesta en fiesta. Vean lo que hacen ahí, ¿eh? Vaya reporteros que tenemos. Y que tenga que venir a venir a España, cojones tiene. Aquí en Castilla lo que tenemos. Dios, bueno, ¿a qué vamos a salir esta tarde? Vamos a ver. ¡Avanta, avanta, avanta, avanta! ¡Avanta, avanta, ya no! Bueno, pues con la capea final se despide el Grand Prix aquí en Matapotuelos. Pero no acaba la fiesta, que los de Matapotuelos son muy fiesteros. ¡Avanta, avanta, avanta, avanta! ¡Avanta, avanta, 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 avanta! ¡Ey! ¡Hola, familia! ¡Sí! Muy, muy redondito. Inmejorable. Hay que bailar de todo aquí. Aquí se baila de todo, lo que quieras. ¿Qué tal van las fiestas, Rodrigo? Rodrigo no, David. A ver, perdón, no te enfades. Yo lo veo perfecto. ¿Qué tal las chicas en las fiestas de Mata poruelos? Cuéntame cómo han ido. Bien. ¿Has ligado? No, vaya bien. A mí no. Oye, aquel tampoco, y el otro, y el otro, y el otro. Oye, oye, oye. ¿Paner...? ¿Qué? ¿Pel bus, no?